En ocasiones podemos encontrar proyecciones en la superficie de las células, muy similares en estructura pero con diferencias muy interesantes para analizar. Yo soy la bióloga Elena y hoy veremos cilios y flagelos. Las proyecciones llamadas cilios son cortas en comparación con la célula que las posee. Los podemos encontrar en algunas eucariontas como animales y protistas. Su función se relaciona con la locomoción y la alimentación. En las células animales los cilios son usados para barrer sustancias de las superficies en los conductos internos corporales como por ejemplo las vías respiratorias en las que al moverse los cilios crean una corriente de mucus que lleva hacia arriba las sustancias extrañas como el hollín, el polvo o el polen para retirarlas del sitio. El movimiento de los cilios es similar al de un remo de una lancha. Los flagelos son muy largos en comparación con la célula que los posee y también los podemos encontrar en menor cantidad que a los cilios. Su movimiento es similar al de un látigo. Los encontramos en algunas células animales, prokaryotas e incluso vegetales. Los cilios y los flagelos son proyecciones muy delgadas de la membrana celular que por dentro tienen un soporte esencial de microtúbulos. Los flagelos y los cilios están formados entonces por un cilindro de microtúbulos que tiene un arreglo de 9 más 2, lo cual significa que tiene un par central de microtúbulos rodeado de 9 pares de microtúbulos. Este cilindro recibe el nombre de axonema. Tienen también radios con la función de estabilizar y enlazarlos para mantenerlos alineados en el patrón formando de esta manera una hélice hueca y también tienen brazos de dineína que es una proteína motora. Los cilios y los flagelos se desarrollan desde el cuerpo basal que también es un cilindro y se encuentra en la base conformado por microtúbulos pero en un arreglo de tripletes y sin ningún par en medio. Las proteínas motoras provocan movimiento y un ejemplo de ellas es la dineína que puede mover a los cilios y flagelos de los eucariotas. La dineína desliza activamente los pares de microtúbulos permitiendo así el movimiento. Recuerda que el concepto activo hace referencia al gasto de energía por parte de la célula y en este caso es mediante la liberación de energía química del ATP. La dineína agarra, mueve y suelta de manera alternada los microtúbulos y esta fuerza provoca que los pares de microtúbulos se curven doblando los flagelos o cilios. Los enlaces externos limitan el movimiento y es así como funcionan los cilios y los flagelos. Hasta aquí el vídeo, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. ¡Hasta la próxima!